Bueno, lo que queremos el día de hoy es que nos salga por lo menos en tres intentos el giro de nueve diamantes Pero Chama, eso es imposible, Garena no te quiere ¿Cómo de que no? Bueno, sí, un poquito, en parte Pero aquí lo último que se pierda es la fe, así que vamos a darle Dios Todopoderoso, papecito Garena, por favor Yo sé que yo no te pido nunca nada, no, no Se los dije, yo no sé qué tengo aquí yo con Garena, de verdad, en serio Pero por lo que veo, pues no está nada mal, la verdad Miren, te siento ochenta diamantes, está bien Está bien También vemos otras cosas, aparte del base, si ya lo tienes, pues bueno, no sé, plaquitas, otros trajes, la verdad Y que conste que solamente estamos en 70% de descuento No me quejo, pero ustedes que no tienen diamantes, la verdad, sí es un poquito duro, los entiendo Estaba checando que también podemos observar todos los premios que da en sí la ruleta en general, actualizando Tengo la mayoría de... Tengo la mayoría de esto, así que no me voy a fijar mucho abajo Pero este particular, creo yo, no sé, creo que no ha salido, así que yo creo que voy por esta, la verdad, no sé Compremos y actualicemos hasta que nos salga y listo Al mejor precio, obviamente Ahí está, todo bien, le damos a actualizar, ya teníamos esos premios y ahí está el calor Y quiero que sepa que es algo que no voy a utilizar nada, pero lo quiero comprar Fue genial quedándole con toquecitos para por lo menos la va a cambiar, no sé, gratis, Garena Salgamos de esta ronda ya del 70%, ya compramos esto y listo, ya nos da, mira, ve, la parte gratis Garena, esto es lo que nos gusta, ve Ayuda Bueno, pero no, estamos en 70%, lo gire para... no, 69% Procedemos a hacer lo mismo de la compra para que nos salga gratis Claro, Garena, aquí, 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 aquí Ay, por lo menos, 80% es válido, mira, hasta, mira, mira lo que voy a hacer, el carrito, ve que yo quería Me lo voy a agarrar con eso, ya, es bastante grande porque no creo que me toque 90% Ya procedemos a hacer lo que iba a hacer y listo, ya el carrito es mío La verdad, no sé si había salido o no, pero pues yo no la tengo y pues ya la tengo Voy a darle otra, sé que no quiero gastar mis diamantes, no debería, pero quiero darle a ver qué tal No, pero... Dios mío, es en serio ¿Por qué me persigue la desgracia? Ya no tengo interés, ya tengo la verdad el pase de élite, no voy a comprar más nada, así que lo intenté la verdad Lo intenté darle al 9 diamantes, o sea, quería obtenerlo Pero se queda así ya chicos, la verdad, muchísimas gracias por acompañarme en esta travesía, esta travesura más bien Denle like, suscríbanse o comparten con sus amigos de verdad si les gustó, no sé Y ya mañana o más adelante nos vemos con otra dinámica que no sea que haga arena o otra cosa que para regalar pues no más Tumenagua, estudien, bañes, bueno no sé, si bañarse yo no me baño, pero no pasa nada chicos, vamos, nos vemos